Leonardo Silva Revisorio 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 Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Realmente están bien o simplemente me contestan por el hecho de contestar? Lo pensé y lo analicé por mucho tiempo y pude llegar a una conclusión. Mentimos cuando contestamos. Sobre todo si se trata de sentimientos. Cuando estamos con personas cercanas, las cuales nos interesaría saber cómo están, les preguntamos con el interés realmente saber cómo están o por un simple hábito. También tenemos la costumbre de cuando llegamos a un lugar automáticamente decimos, hola, buen día. Y a veces preguntamos, ¿cómo estás? El tema es, ¿lo hacemos con la intención o por el simple hecho de ser educado? No nos mostramos cómo somos al mundo realmente. Solo dejamos ver una pequeña parte de nuestra personalidad. Así como un iceberg, ese pedazo de hielo que está en el océano. El iceberg es mucho más grande de lo que realmente vemos. Es mucho más grande por debajo. Si se fijan, esconde mucho más de lo que deja ver. Y esto podría hacer alusión a nuestros sentimientos, por ejemplo. Podemos decir que la parte de arriba del iceberg es lo que se ve en nosotros o lo que aparentamos ser o sentir. Y la parte de abajo es lo que escondemos al mundo. Esta puede ser nuestra parte frágil, sencilla, débil o todos nuestros problemas. Es la parte que no dejamos ver y que a veces escondemos. Eso también hace el ser humano. Esconde. Sobre todo si se trata de sentimientos. Ya que nadie dice realmente lo que piensa o cómo se siente. A nadie le resulta fácil dar un abrazo o decirte quiero. Esa pequeña parte que dejamos ver la cambiamos según el ambiente de la persona con la que estemos. Y se preguntarán cómo sucede o qué utilizamos para esto. Así es como podría decirles que utilizamos máscaras. Así como la de los carnavales de Venecia, por ejemplo. Puedo decirles que tenemos una máscara diferente para cada lugar o persona. Así como tenemos un pensamiento diferente, una forma de ver diferente, un sentimiento diferente. Todo es diferente. Solo para encajar en una sociedad que aparenta tener lo que no tiene, que busca parecerse algo que no es y sobre todo esconde todo aquello que lo haga parecer débil e inferior. Con todo lo anterior queda demostrado que escondemos lo que pensamos y lo que sentimos, además de crear diferentes sentimientos y pensamientos nuevos para cada ocasión. Ahora bien, sabiendo que no vamos a decir realmente lo que sentimos o cómo nos pensamos y que el otro tampoco lo va a hacer. ¿Debería seguir siendo una costumbre preguntar cómo estás si realmente no te importa? Y si tampoco estás preparado para afrontar la respuesta. ¿Seguro que querés preguntar? O es solo mejor decir buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.